En una casa humilde yo crecí con mis carnales El frío y la pobreza me enseñó a no rajarme Pa' salir hacia adelante tuve que ponerle fuerza Se ocupa disciplina pa' llegar hasta la meta Mis padres los mejores se rifaron todo el tiempo Pa' darnos alimento y pa' darnos crecimiento Así como los gallos aferrados a pelear Mi espíritu se aferra para poder avanzar Al lado de mi hija quisiera poder estar Y el tiempo que no estuve con amor recuperar Daría lo que fuera para poder abrazarlas De las manos tomarlas y a las nubes yo llevarlas A Arimne y a Mileta algún día volveré Contigo yo estaré y allí me quedaré Nunca dejes de soñar, nunca dejes de brillar Mi Rosa Estefanía volveremos a empezar Mi niña yo te amo, más allá de las estrellas Recuerda que te amo cuando las mires a ellas Tu madre y tú serán para siempre mi amor Mi tesoro y mi razón las llevo en el corazón Mamá te extraño tanto, en verdad mucho te quiero Eres como lucero que ilumina en mi cielo Y gracias por haberme ofrecido esta vida Lo más maravilloso siempre será mi familia De mi padre sus consejos yo jamás olvidaré Su ejemplo y su apellido con honor levantaré Y no me detendré hasta poder realizar Las cosas que les dije no los pienso defraudar Es Dios quien va conmigo al frente de mi camino Mi San Judas querido en mi pecho va conmigo A todo galopando aferrado siempre fiel Seguimos la carrera como un fino corcel Saludos para el negro mi carnal mucho te quiero El güero más que hermanos, mis amigos verdaderos Es hora de ganar, es hora de demostrar La casta que tenemos y no vamos a fallar Mi niña yo te amo más allá de las estrellas Recuerda que te amo cuando las mires a ellas Tu madre y tú serán para siempre mi amor Mi tesoro y mi razón las llevo en el corazón Mi niña yo te amo más allá de las estrellas Recuerda que te amo cuando las mires a ellas Tu madre y tú serán para siempre mi amor Mi tesoro y mi razón las llevo en el corazón Saludos a la familia Ramírez Benavides Hasta Nayarit Y a las carnadas de mi compa Pilo Y a Nelly, Ariana, Neira y Kaylee Nos fuimos con mi compa Efraín Ramírez Benavides Hasta Delaware mi compa Es el Centenario Villa De la familia Ramírez Benavides De la familia Ramírez Bajardo Baja Ramírez Potosí